Estás escuchando Castillón Confidencial. Gracias por estar ahí amigos en cualquier plataforma a través de cualquiera de las emisoras que están transmitiendo este programa. Además de Decisión Radio, Gran Vía Radio Barcelona, cada día a las seis, un abrazo a la ciudad condal. Boom Radio Benidorm, cada mañana a las once, cada tarde a las ocho con Leopoldo Bernabéu, abrazos. Radio Montaña Leonesa, una de la tarde cada día. Al Catalán H50, el cierre digital, el canal de YouTube, muchas gracias porque en pocos meses hemos superado los mil suscriptores y os estamos muy agradecidos. Spotify, Amazon Prime y muy especialmente en Evox, porque ahí tenemos un canal privado, ahí tenemos un canal para fans, le llaman fans, a mí no me gusta el nombre de fans, pero bueno. Seguidores que aportan un poquito de ayuda económica para que esto siga, para que la información confidencial, veraz y contrastada esté aquí. Aquí somos antibulos, pero también antisubvenciones públicas y creemos que dar información, veraz, no debe costar dinero del bolsillo de las arcas públicas, que es dinero de todos. Por eso nos la jugamos con algunos buenos clientes que nos apoyan y con vuestra ayuda. Por cierto, empresas que quieran publicitarse en este podcast cada vez más oído o en cualquiera de las emisoras que os he dicho solo tienen que escribir albertcastillon7 arroba gmail punto com. Bueno, hay mucho que contar. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. No me negarán que Catar y el Mundial marca la actualidad y eso va a ser más que importante. El Mundial de Catar está dando más de una sorpresa y no me refiero al fútbol. Me refiero a que Bouchardet de Vox diga que es un Mundial de Golfos entre golfos y con golfos. Quien organiza el Mundial es un golfo. El presidente de la FIFA es un golfo y lo que se ha generado alrededor del Mundial de Catar es una golfería. Porque aún estamos esperando que den explicación de los, al parecer, más de 6.000 trabajadores fallecidos durante esas horas. ¿Qué parece que sea Alberto Garzón de Podemos? Bouchardet... Claro, no, a ver, entiéndanme. Resulta que están levantando la voz y hablando más claro Vox que algunos partidos de gobierno. A ver, golferías ha habido desde que empezó. Para mí una de las más curiosas y divertidas ver a Morgan Freeman haciendo playback. Porque vamos, ya que vas, ya que cobras, ya que tienes micrófono y una mano útil, pues habla. Entiendo que para tener este tono de voz y esta reverberancia, más allá del tono natural de Morgan Freeman tenía que estar en un estudio y activar mecanismos electrónicos. De ahí que Morgan Freeman se haga playback de él mismo. O de las declaraciones del presidente de la FIFA que ahora va de inocente. Yo no sé nada, yo no hice nada y yo soy como tú. Igual. Yo soy catarí, yo soy árabe, yo soy africano, yo soy gay. Bueno, él es todo, él es todo hasta el que ha cobrado casi mil millones de euros por conseguir bajo mano el mundial en Qatar, en un país tan pequeño como Murcia. Nunca se había celebrado un mundial en las circunstancias que se ha celebrado. Tenemos que contar mucho y sobre todo la hipocresía europea y la hipocresía española. Miren, encontrar compañeros de prensa, radio y televisión ayer en Telecinco rasgándose las vestiduras. Decía la periodista Emma, me alegro mucho que esta cadena no haya comprado los derechos. Bueno, si los hubiera comprado diría, me alegro mucho de poder transmitir al mundial estas cosas, Emma, que ya te quiero, pero que nos conocemos. A ver, el emir de Qatar, el jeque Altani, con sus tres esposas y trece hijos, veranea cada verano con toda la familia en Mallorca. No veo yo que le hagan ascos o que le cierren las puertas o que le monten una manifestación, ¿verdad? ¿Han visto a las de Femen con el pecho al aire en Qatar? Yo no. Ni en Mallorca tampoco. Estuvo en mayo pasado en España en visita oficial. El rey Felipe le dio el collar de Isabel la Católica. Almeida, la llave de oro de Madrid. Meritxell Batet, la medalla del Congreso. Ander Gil, la medalla del Senado. Pedro Sánchez le recibió en la Moncloa y le invitó a almorzar. Le invitaron también a una carrera de caballos hecha a posta por él en el hipódromo de la Zarzuela y a un foro empresarial de la COE. ¿Y ahora quieren boicot? ¿De qué estamos hablando? Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Y en la información confidencial tiene mucho que ver lo ocurrido en Francia a 100 kilómetros, poco más de 100 de la frontera con Vanessa, una menor de edad española, 14 años. Fíjense, nos quejamos aquí de los reincidentes que están en la calle, bueno, en París también, y cometen delitos y matan después de abusar sexualmente. Esta vez la víctima es Vanessa. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Bueno, Albert, nuevamente este fin de semana asistimos a un atroz asesinato y a un atroz violación. Se trata de una niña de 14 años, Vanessa, española, que falleció a manos de un desalmado de 31 años, francés, que al parecer tenía problemas con el alcohol y antecedentes por agresiones sexuales. Falleció en Toneims, un municipio de menos de 10.000 habitantes, situado más o menos a unos 100 kilómetros de Burdeos. La niña, la española, fue secuestrada y conducida a una especie de casa medio abandonada, medio derruida, y allí fue brutalmente violada para luego ser estrangulada, en definitiva, asesinada. Lo que más llama la atención de este caso es precisamente los antecedentes de este individuo, de este asesino. A los 15 años, reitero, ya había cometido un hecho similar, una agresión sexual. Pues bien, estas personas, vamos a quitarnos la careta, no son reinsertables. Estas personas no pueden volver a la sociedad porque volverían a cometer el mismo hecho delictivo. Lo venimos diciendo una y mil veces. Este tipo de actividad delincuencial, una vez que repiten, se convierten en depredadores de carácter sexual que buscan nuevamente a su víctima una vez que están en la calle. Por tanto, para estos casos, la prisión permanente revisable se ajusta a las necesidades de una sociedad que tiene que protegerse de este tipo de individuos. No se puede bajar las penas, no se puede ser bueno con los violadores, porque al final lo que hacen es buscar a otra víctima, y en este caso, una niña de apenas 14 años. Hay personas no reinsertables en la sociedad, eso es evidente. La cadena perpetua revisable en Francia está funcionando, igual que en España desde hace pocos meses. Bueno, déjenme presentar aquí Paco Álvarez. ¿Cómo está mi exporta favorito y mi historiador? ¿Qué tal, Paco? Pues encantado de estar aquí con toda la que está cayendo. ¿Has estado en Catar alguna vez o cerca de Catar? ¿Dubái, Emiratos Árabes, algún país? No, más cerca que he estado en Marruecos. Bueno, está un poco lejos. A ver, María Ángeles López de Félix, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Y tú, que viajas tanto? Sí, 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 claro. ¿Tú has estado en Catar? Sí, Catar, Dubái, Emiratos, todo. Se parecen mucho, ¿no, Catar? Yo conozco Dubái. Y todo es más de lo mismo. ¿Como el rey? ¿Tú como el rey? Sí, hombre, y he estado en ese hotel absolutamente espectacular, donde se alojó el rey un tiempo, hasta que, bueno, pues le buscaron otro alojamiento. O sea, ¿tú de Félix crees que hay que parar el Mundial o ya puestos hubiese sido Morgan Freeman? Yo es que ahora no entendería que todo esto se fuera el traste, que todo lo que se ha hecho... O sea, boicotear el Mundial, no. Es que ha habido un montón de años, ha habido una década entera para que esto no sucediera. Entonces, ahora que esto ya está en marcha y ya se ha puesto, en fin, el balón en juego, no entendería que esto se parase. Estas cosas hay que hacerlas, en fin, con un poco de cabeza. ¿Y los derechos humanos qué, Paco? No, pero es que los derechos humanos de hace 10 años eran los mismos que los de ahora. Esto nunca tenía que haber sido. Los derechos humanos se ponen a un lado cuando está en juego mucho dinero. Y aquí de lo que hablamos es de dinero, ni siquiera de deporte, ni de derechos humanos, ni de nada. De dinero. Ya, bueno. Y un poquito de fútbol también. Pero muy mal, porque quiero decir, la noticia de hoy es que no pueden llevar el brazalete de One Love. Pues si no puedo llevar el brazalete de One Love, me voy. Pues vete. Eso es lo que tenían que hacer. Si hay narices. Pero ¿por qué no se van? Si no hay narices, entonces, tío. Pero lo que no puede ser es que transijamos. No, que las mujeres vayan tapadas. Esto ya lo sabían. Esto lo sabía todo el mundo. Se sabía, pero también nos han estado vendiendo. Lo que pasa en Qatar y cómo se vive en Qatar. Uno, uno, uno. Nos han estado vendiendo que, hombre, que esto se suavizaría, te cara al mundial, no sé qué, tal y cual. Y al final no han suavizado nada. Nada. Lo único es que las mujeres de los, las wags de los ingleses, las mujeres y novias de los ingleses, van a estar en un barco en el puerto para poder hacer lo que les dé la gana. Porque en el sitio, en Qatar, no se puede hacer. Y luego, con respecto a Morgan Freeman, quería recordar una cosa. Es la imagen, o ha sido la imagen, de Turkish Airlines, de la linearia turca. Otro país muy democrático. Entonces, quiero decir, de ahí a Qatar, claro, money, money makes the world world. Pero a ver, pero hemos de hablar de fútbol o hablamos de política. Es decir, aquí, aquí hay una... Se considera el fútbol como el foco, como una religión que todo lo impregna. Se cree que si se prohíbe hacer el mundial en países como Qatar, mejoras el país. Y eso es mentira. En China hicieron los Juegos Olímpicos de Pekín y Pekín, China, es más democrático. Está igual lo peor. Y en Rusia, ¿qué? Con Putin, igual lo peor. Pero es infantino y es la FIFA. ¿Por qué nos separamos? O es que no se hicieron en Berlín con Hitler. Claro que sí. Pero en la otra época. Sí, bueno, de acuerdo. Pero, ¿por qué se intenta mezclar política con deporte? Es que es la FIFA quien lo ha hecho. Es infantino. Lo acabamos de ir diciendo que si es africano. No, habría que explicarle que Qatar está en Asia. Sí, no se ha enterado mucho. Y el otro día dijo que Europa debería pedir perdón por los 3.000 años de no sé qué. Digo, ¿por qué pedimos perdón? ¿Por la democracia? ¿Por la ciudadanía? ¿Por la libertad? O sea, muchacho, lo que tienes que hacer es posiblemente pedir perdón tú por lo que te has llevado muerto, por parar todas las ligas a mitad de año y hacer el festival ahí en no sé dónde. Yo le veía ayer en la tribuna. Fíjate, la escena ayer era un poco de película, ¿eh? Veías a Lemir, al padre de Lemir, a este infantino a la derecha con la cara de decir, a ver si acaba que me voy con la pasta y me jubilo. Detrás estaba Bin Salman. Bin Salman es el príncipe saudí que descuartizó a Kasogui, el periodista. Estaba detrás saludando. Y arriba a la derecha, para arreglarlo, Delsi Rodríguez, la de Maduro. Dice, bueno, esto que es la casa de los horrores. Pero, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hace ahí la selección española? Que vuelva ya. Que vuelva ya. Alguien debería de romper. Y el rey Felipe, que va a ser de los pocos, si no el único, de una monarquía europea que estará ahí. Pero eso es el gobierno, quien le ha dicho dentro de la porra de la agenda que tiene. El gobierno decide ciertas cosas, ¿eh? Tampoco todas. Quiero decir, la agenda del rey se pacta con la Casa Real. O sea, no vamos a... Mira, llega un momento en que el rey más lo ponemos nosotros como una marioneta, que como realmente es, vamos a ver que este señor también tiene su opinión y también decide. Y si decide ir, pues será que no le... Pero, a ver, es muy fácil, si le prohíbe el gobierno de Sánchez y no va. Pero, ¿quién le va a prohibir al rey? Pues se lo han prohibido 40 veces, no vaya aquí, no salga de aquí. No, 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 no estoy de acuerdo contigo, Albert. O sea, una cosa es que tú recomiendes que no vaya. Y otra cosa es que prohíbas, ni que le empujes a ir a nada. O sea, vamos a poner cada cosa en su sitio. Una cosa, Catar es un país con el que mantenemos relaciones diplomáticas. Es un país aliado, es un país que estuvo con nosotros en la Guerra del Golfo. Entonces entiendo que el jefe del Estado tenga una cierta relación. Pues ya está. Pero eso no quita que el Mundial no es una cosa normal, porque es evidentemente un evento único que solo tiene lugar una vez cada cuatro años. Entonces, si es en un lugar en el que, no sé, o sea, aquí estamos cuidando al mínimo, no sé, que no se le diga a una persona si es hombre o mujer sin preguntarle antes y resulta que vamos a un país donde si eres gay te meten en la cárcel. Donde si tienes... Ya, pero esto es fútbol, ¿eh? Es que es fútbol. Yo creo que no es fútbol, ¿eh? Yo te entiendo, Paco, pero esto es fútbol, ¿eh? Yo también, yo también. Hablamos de fútbol. Yo creo que es más que fútbol. Y bueno, que se acabe esto y que se acabe esto y que se termine prontito y otra cosa. Hace cuánto tiempo que se pone la selección inglesa que yo he jugado contra Irán y la he metido seis, creo. ¿Cuántas veces se ponen de rodillas en el campo por los Black Slips Mother y todo esto? Eso es política y lo hacen en fútbol. Entonces, eso sí, porque como lo hago en Inglaterra me dejan, pero como aquí no me dejan ponerme la bandera del arco iris... Pero a ver, a ver, a estas alturas yo creo que somos adultos. Muy adultos. A ver, ¿a quién preferís comprar el gas? ¿A Qatar o a Putin? Porque la cosa es así, o paséis frío. Eso sí. Estoy de acuerdo contigo. Defendiendo los derechos humanos, pero con una manta zamorana. ¡Aceptamos, hombre! ¡Aceptamos! Es que esto va de esto y ya está. Es más, Qatar ha doblado la producción de gas desde que hay la guerra de Putin con Ucrania. Y nos llevamos bien, tendremos que seguir llevando bien. Con Argelia les hemos dado la puñalada y no tenemos dónde elegir, o sea... Pues ya está. Ay, señores, es muy triste lo que digo, pero es la realidad. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón. O los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. Y nos vamos al Ministerio de Economía. Señores hackers que han entrado en el Ministerio de Economía y han vaciado de contenido parte del ministerio. Parece que entra un funcionario y se da cuenta, abre su ordenador y se da cuenta que el ratón está moviéndose en su pantalla sin él tocarlo. Ahí avisa a los equipos informáticos y se dan cuenta que los hackers han entrado en el ministerio y han accedido a un montón de datos privados. A ver, Francesca Nals, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo digital. Experto en ciberdelitos. Esto ocurrió el lunes 14. La policía lo está investigando desde entonces. Hoy hemos conocido la noticia. ¿Se sabe hasta qué punto han accedido a datos nuestros, personales? No, no se sabe ni sabrá porque el gobierno español suele ocultar este tipo de datos. Diríamos que los ciberataques a infraestructuras críticas se han vuelto tan y tan frecuentes que diríamos que es una dinámica no transmitir esa información a la opinión pública. Mire, ya hace unas semanas el presidente Sánchez, a través de una delegación, se reunía en Washington con 36 altos cargos internacionales para, juntamente con Estados Unidos, lanzar una iniciativa para la lucha contra el ransomware. Es decir, supuestamente el Ministerio de Economía había sufrido un ataque de ransomware. Eso quiere decir que el ciberdelincuente básicamente lo que hace es encriptar el ordenador para que el funcionario no pueda acceder a los datos o bien también controlarlo telemáticamente. Es decir, es como una película de poltergeist, como si ahora usted entrara en su ordenador y de repente las teclas no respondieran a sus movimientos y el ordenador tecleara solo en la pantalla, ¿verdad? El dispositivo control de los sistemas informáticos, en definitiva. Este ataque no es más que la punta del iceberg y son ataques que se producen ya prácticamente a diario. Los ataques contra bancos, contra ministerios, contra ayuntamientos, contra centrales eléctricas son prácticamente una constante como la lluvia, la nieve o el Mundial de Qatar. ¿Y detrás quién está? ¿Un Estado enemigo, corrupto o una organización criminal? Bueno, yo diría que hay más de organización criminal porque al final con los ataques de ransomware lo que se busca es extorsionar al ente público para que realice un pago a través de entidades internacionales que diríamos están en terceros países, que no dejan tanto rastro, ¿verdad? Y al igual que se hace con esas partidas presupuestarias de fondos reservados, pues muchas veces supuestamente se acaban pagando esos rescates económicos. Al final el ciberdelincuente le dice, mire, usted es de la seguridad social, usted es de Hacienda, el Ministerio de Economía tiene dos opciones, o paga 100.000 euros o yo le dejo sin acceso durante una semana. Es verdad que hay técnicos del CNI que ayudan a restaurar los sistemas, pero claro, al final si tú tardas una semana, si tardas cinco días, cuatro días en acceder a la información, también hay una pérdida de tiempo enorme que implica una pérdida también de millones de euros. Eso también contando que los datos del ciudadano pueden caer en manos de terceros, información fiscal, información tributaria, cuánto paga Albert Castellón de IVA o cuánto pago yo de seguridad social. Demasiado, demasiado pago. Pero me está diciendo, por lo tanto, que a veces el Estado paga porque le sale más a cuenta. Yo diría que sí. Yo diría que sí porque no me cuadra que, por ejemplo, algunos de los ciberataques que se produjeron durante el año pasado dejaran, por ejemplo, sin servicio a conocidas webs gubernamentales durante cuatro o incluso durante cinco días. El SEPE, recuerden, en plena pandemia, hospitales como La Paz, el Consejo General del Poder Judicial hace nada, un mes, es un no parar, esto es un negocio para estas organizaciones, ¿no? Están en Moncloa. ¿Alguna vez lo hicieron con el Palacio? Sí, naturalmente. Yo creo que no hay ninguna institución que se haya librado de este tipo de ataques. Cuando empezó la guerra con Ucrania, el Ministerio del Interior puso en marcha una serie de dispositivos para reforzar la seguridad informática, previendo que podía haber ataques a distintos países de la OTAN y tal. Y bueno, pues desde ahí empezamos a tomar más medidas de seguridad los propios funcionarios. Por ejemplo, el que se pueda decir. No, para acceder a nuestras informaciones, porque además, como ahora también tenemos, funcionamos con remotos, porque podemos trabajar desde casa, cosa que eso ha empezado a funcionar desde la pandemia. Antes eso era impensable, que funcionara de trabajar desde su casa. Y sin embargo, ahora sí. Entonces, quizá todo eso ha hecho que se perfeccione. Dime un ejemplo de qué hacéis para evitar hackers. No, no, no. Se supone que son códigos de entrada. Es decir, cuando yo entro a la información, tú piensa que manejamos, pues para empezar, yo que trabajo con víctimas del terrorismo, tengo acceso a toda la base de datos de las víctimas. Si alguien entrara ahí, podía sacar una información, que mañana nosotros seríamos responsables de que esa información se haya hecho pública. Por ejemplo, me consta que en ocasiones se dejaba el ordenador en reposo y ahora te obligan a apagarlo cuando te vas a casa a descansar. Sí, sí. Y además, antes las claves las cambiábamos cada tres meses, ahora hay que cambiarlas cada 15 días. Bueno, pues una serie de medidas que, bueno, pues tendentes. Ahora, yo estoy segura de que el hacker que quiere hackear, al final lo acaba haciendo. Es así, Canals. ¿No hay medida que pueda evitar un hacker entrar en un sistema? Bueno, cuando hablamos de gamberrismo electrónico, lógicamente los tradicionales antivirus o los sistemas gubernamentales pueden ser útiles, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de delincuencia muy organizada, realmente se hace bastante complicado. Si tú quieres tener tus datos a buen recaudo, guárdalos en un cajón, guárdalos en papel o lo que sería lo mismo, un disco duro externo. En el momento en el cual tú tienes un ordenador conectado a internet, realmente se hace muy difícil proteger, encriptar la información. Mire, el tema va a más. Por ejemplo, hace unos días la Interpol, con sede en Neon, creó una oficina en el metaverso para convertir a los ciberdelincuentes. Un proyecto en el cual también participará España y en el cual se intenta que, de alguna manera, la policía intente ir más allá en toda esta lucha. La protección de los datos, sin duda, es un reto estratégico dentro de la arquitectura de defensa de la Unión Europea. Y al final, pues bueno, en esta sociedad donde todo se comparte, donde todo se ve, pues habrá que guardar los datos en una cueva al final. Y si, por ejemplo, con el hackeo del Ministerio de Economía, imagínese que han cogido una declaración de IRPF de un ciudadano y con esos datos que tienen todo, número de cuenta, casa, edad, DNI, le extorsionan. ¿Qué debe hacer? Bueno, denunciar. Lo que pasa es que, claro, también sabemos que hay mucho fraude fiscal, hay mucha picaresca en España, ¿verdad? Y también, pues, el hecho de hackear una entidad pública, también muchas veces puede tener relación con otros ilícitos, como pueda ser, por ejemplo, el espionaje empresarial, la extorsión política, saber, pues, qué empresas o qué deudas... Pare ahí, pare ahí. Me está diciendo que, claro, el Ministerio de Economía tenía los planes económicos de Nadia Calviño en los próximos años. ¿Me está diciendo que la extorsión política, es decir, alguien de la oposición de Calviño podría tener interés en tener esa información y hackearla? No. No creo que su oposición directamente, pero sí que, por ejemplo, ciberdelincuentes internacionales, cibermafias criminales a nivel internacional pueden tener interés en acceder a la información fiscal para, entre ellos, pues, buscar información, pues, de políticos, de personajes públicos, de conocidos empresarios, y al final esa información se guarda, se guarda y se puede utilizar en un futuro con un fin estratégico. ¿Cuántos políticos hemos visto en listas y que luego, pues, han dicho que renuncian por motivos personales? Es decir, muchas veces hay un movimiento en la sombra de chantajes, de extorsiones, de amenazas... Increíble. ...y la ciberdelincuencia está allí también. Esa amenaza para presionar a personas. Francesc Canals, un abrazo, experto en ciberdelitos, y gracias por tus sabios consejos. Que tengáis un buen día digital. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias, hace años, porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago, vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas, nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de PideTaxi y te mandarán un taxi especial para ti. PideTaxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de PideTaxi. Estás escuchando Castillón Confidencial. Este es un espacio de información confidencial que cada día está con ustedes. Se incorpora Miguel Ángel Pérez, compañero de libertad digital, experto de los mejores en tribunales en este país. Gracias, Albert. Y en lo que te echen, porque es capaz de todo. Lo han de ver en 7NN. ¿Ha sido hoy? Sí, hasta el mediodía. Normalmente somos compis, pero hoy estaba yo en un acto y me toca mañana y no he podido ir. Me has de contar historias. Me cuentan una y quiero saber si es verdad. Paco Álvarez, pon el oído, historiador, por favor, y María Ángeles López de Celis, a ver si te suena raro o no esto que voy a contar. Me cuentan, ¿saben qué? Isabel Rodríguez la pasada semana intentó, lanzó la idea de por qué los medios de comunicación no dejamos un espacio para información gubernamental, un nodo, ¿no? Eso, el nodo se llamaba. Y, bueno, se le echó encima la profesión. Bien, viendo que a buenas no, ha pensado, y cuando piensa Isabel es peligrosa, que, bueno, pues que se paga y lo hacen en radio, televisión española. Exactamente 350 millones de euros añadidos a los miles que le dan al ente público. Madre mía. ¿Para qué? La idea de Isabel Rodríguez, me dicen que está hecho ya, es reservar un espacio de información pública del gobierno en todos los informativos de Radio Nacional y telediarios, mediodía y noche. De manera que, en un momento dado, aparezca un spot de los muchos que hay de gobierno de España, den una serie de datos y otro spot. Un espacio, es decir, que si no lo queréis hacer a buenas, lo pagáis a malas, porque lo pagamos igual, ¿no? Te lo han propuesto en Libertad Digital, los han llamado. ¿A quién decisión no? Ya digo que no. Que yo sepa, no. A mí tampoco. Que yo sepa. Voy a llamar a Carlos Cuesta, que me cuente, o a Federico. Pero es tremendo, es tremendo, Albert, ¿no? O sea, como intentan arrimar las cuadras. Pero tal y como es hoy 350 millones, tal y como está la situación económica del país, nadie para esto. ¿Dónde está la oposición? Pues sí, es una buena pregunta, porque además con todo lo que está sucediendo, Albert, no solamente en este tema, sino principalmente en los últimos días a nivel judicial, yo he hecho en falta más contundencia, más firmeza y más presencia por parte de Alberto Núñez Feijói y también de Santiago Abascal. O sea, me parece que lo que estamos viviendo en estos días era para convocar ya 20 manifestaciones. ¿Dónde está la gente protestando ante el Ministerio de Igualdad, por ejemplo? ¿Dónde está la petición de reprobación de Irene Montero o de la ministra de Justicia, Pilar Job? O sea, yo he hecho en falta más contundencia. Es que me da la sensación de que se lo están poniendo coloquialmente a huevo y que la oposición no lo está aprovechando. Están perdidos, desaparecidos, quizá contemporizando para que no digan, ay, es que somos muy radicales. No sé dónde está la oposición, ¿no? No, no, dice la izquierda que no sabemos los que no son o somos de izquierdas movilizar a la gente. A lo mejor tienen razón, ¿eh? Totalmente. A lo mejor tienen, por mucho menos que, hombre, han salido 12 agresores sexuales y violadores. 12. Han salido a la calle. Hoy nos hemos enterado que a cinco días después de aprobarse la ley de sí a sí, un hombre que había agredido de una discapacitada salió, quedó en libertad. Vamos, por la mitad de la mitad, la que te montan, ¿no? Hombre, Albert, tú solamente... El perro del ébola, el perro que hubo que sacrificar, y mira la que se lió. Simplemente, si hubiera sido Irene Montero, Vicky Rosel y Ángela Rodríguez, pam, como se hace llamar, del Partido Popular, ya no te digo de Vox, imaginemos lo que hubiera pasado estos días en la calle. Diciendo que la derecha está sacando a violadores de niños y a violadores de mujeres a la calle. Y aquí han pasado varios días y, oye, sí, le cae a Irene Montero, principalmente a Irene Montero cuando le tendría que caer a todo el gobierno y punto. No hay movilizaciones, no hay protestas, no hay manifestaciones. No pasa nada. Isa Serra llega a insinuar que la que no lo paró es Pilar Llop, la ministra de Justicia, que es jueza. Escuchen a Isa Serra. La patata caliente. La policía no solamente estuvo, no solamente propuso y ratificó y consideró que no había ningún problema y que no iba a suceder lo que está sucediendo, sino que tenía una responsabilidad especial en lo que tiene que ver con la definición de las penas. Isa Serra, que también para ponerse de portavoz te cae la voluntad al suelo, ¿no? Porque una delincuente condenada que vaya dando lecciones. Pero bueno, lo de tirar pelotas a... Tú publicas hoy algo que me parece un exclusivón en Libertad Digital y es que el Supremo no va a salvar al gobierno con esta ley. Porque Sánchez no para de decir la doctrina al Supremo. Esperen que cuando haya doctrina. Tú dices que no. No hay doctrina. Es que negamos la mayor. Es decir, el gobierno de forma interesada ha puesto el foco, además Pedro Sánchez en persona, en el Tribunal Supremo y los tribunales diciendo que es que cuando ya haya jurisprudencia, cuando haya unión de doctrina... Y a mí me dicen las fuentes que he consultado, pero ¿qué doctrina? ¿qué jurisprudencia? Aquí se va a analizar cada caso de forma distinta porque es distinto. No se puede unificar ninguna doctrina porque no existe dicha doctrina. Dicho esto, va a haber tres supuestos especiales, Albert. El primero, cuando el juez en su sentencia indicó que se le debía aplicar la pena mínima. Segundo supuesto, cuando el tipo penal que ahora se aplique haya desaparecido pero que estuviera en la ley anterior. Y tercero, cuando se hubiera condenado en una horquilla de penas que ahora mismo sigue vigente aunque la mínima se haya bajado. A mí me dicen que en los dos primeros supuestos casos el Tribunal Supremo va a avalar la revisión de las penas. Esto significa que va a haber un goteo incesante de excarcelaciones y de rebajas de condenas a violadores hasta que al gobierno le dé la gana de hacer una contrarreforma. Punto. Y por ahora no la están haciendo y siguen esperando al Supremo. Hay que decir que en Podemos nos llega que le piden a Irene Montero corte la cabeza de alguien que sería Vique Rossell que es jueza y es la que avaló como jueza que es la ley. Y Montero se niega. A la vez pega gritos de su gabinete técnico, pide explicaciones de cara al interior, no al exterior, no a la galería. ¿Por qué ella dimitir? Es cierto lo que me dice Miguel Ángel que no la puede echar Sánchez. Pues yo creo que lo tiene complicado pero al ver hay que verse la tesitura de lo que va a suceder en los próximos meses. Como digo, va a continuar el goteo de excarcelaciones y sí que estamos viendo como los ministros del PSOE, salvo Pedro Sánchez precisamente, están poniéndose en un lado y no están defendiendo a Irene Montero. Entonces, en un momento dado en el que las circunstancias apremien y que ya esto sea insalvable, yo no descarto que haya algún movimiento y que se pueda encargar a Irene Montero como salvavidas del propio gobierno. Pero el propio Podemos más que Sánchez. O que Sánchez, por ejemplo, pacte con Yolanda Díaz. Efectivamente. Yolanda Díaz odia a Irene Montero, es evidente, se odian mutuamente, ¿no? Pero esto ya es política. Yo quería decir dos cosas, que desde el derecho romano ya se dice indubio pro reo. O sea, en caso de duda es a favor del reo. Quiero decir que es que no es una cosa que haya, no es doctrina nueva. Efectivamente, esa es la cuestión. Entonces, macho, es que se lleva escrito ahí 2.500 años y ahora debe ser que, claro, como los de Podemos no leen, pues pasa estas cosas. Y luego, en segundo lugar, yo creo, para nuestra desgracia, que algo nuevo surgirá que hará que esto quede un poquito oculto. Porque esto, si os fijáis, salió, o sea, estuvo lo de Marlaska, de pronto lo de las ediciones, de pronto esto. Pero no es comparable, creo yo, ¿eh? Entiendo que en lo de Marlaska hay 24 muertos, pero esto es un goteo... Ah, no, por supuesto. Has publicado, creo que has sido tú, Miguel Ángel, en redes, que hemos pasado de hermana Yossi, te creo, a hermana Yossi, excarcelo a tu violadora. Eso es tan gordo. Han hecho de esa ley su bandera, era lo principal de la herencia de Podemos por estar en el gobierno, y ha resultado ser un desastre. Aquí lo tremendo es que nadie reconozca un error y lo pare, porque mientras tanto siguen saliendo. Esto que es vanidad, María Ángeles, no reconocer un error. Yo es que soy tan partidaria de la humildad en todos los frentes, quiero decir que... Además te desarma la humildad. Claro, cuando alguien se ha equivocado, lo que tiene que decir es, me he equivocado, y vamos a buscar una solución. Eso es lo primero. Después, segundo, yo siempre procuro ponerme en la psicología y en empatizar con la persona responsable de todo este desaguisado. Si yo fuera la responsable de todo este desaguisado, yo habría dimitido, por vergüenza torera. Es que yo no puedo, no podría jamás dormir tranquila pensando que lo que yo he hecho ha resultado ser justamente lo contrario de lo que buscaba. Y que no pase nada. No hace falta que te echen. No, no. Hay que dimitir, hay que dimitir. Y ya está. Irene Montero lo único que ha hecho, como tanta gente en otros partidos, que tenemos administraciones de distintos colores, aquí nadie dice, oiga, que es verdad, que lo he hecho mal, que no ha salido bien. También, que esto es una política de gobierno, no es de Irene Montero, pero lo que está claro es que Irene Montero tiene la responsabilidad básicamente sobre este proyecto de ley, que era uno de los proyectos estrella de esta legislatura. Pero ni dimitir, ni decir, me he equivocado. No, pero es a lo que te voy. Pero oye, con Marlaska, igual que es tu jefe. Bueno, pero es que hay otras administraciones al ver que tampoco la gente dice, oye, es que me he equivocado. No, primero lanzamos, además, como, como, dardos envenenados contra... Pero dilo, que estás hablando de Ayuso y no te atreves a decirlo. También me gustaría ver Ayuso. Díselo a la cara, Miguel Ángel, díselo. Miguel Ángel, me gustaría ver a Ayuso ser un poco más humilde algunas veces. Mira, yo recuerdo un personaje en este país, como fue Felipe González en su tiempo, vamos a ponernos en aquel momento. Tu jefe. En el que el error máximo que puede cometer un político es decir algo que era tan gordo como que nos podía cortar toda la modernización y toda la democratización de este país, que fue la entrada en la OTAN. Y entonces cuando se pasó media vida diciendo OTAN, no vas a ser fuera y bla, 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 y manifestaciones y para arriba y para abajo, después se la tuvo que tragar y decir, pues no señor, no señor, me he equivocado y agradezco al pueblo español porque me ha sacado las castañas del fuego. Esas son palabras de Felipe González. Un señor que vamos, su categoría política, te gustará más o menos, pero su categoría política y su visión de Estado no tiene nada que ver con los políticos que tenemos en este momento. Y tuvo las narices de decir, me he equivocado. Y gracias a los españoles... Haced memoria, por favor, que aquí somos cuatro mentes, bueno, tres y media con la mía. Político que haya dicho, me he equivocado en los últimos 10, 15 años. Yo solo, Albert Rivera, que se fue a casa. Y además creo que hizo bien, porque se había equivocado mucho y se fue a casa. La pena es que no se me ocurren más. Recordadme, me dejo alguien... A mí me viene la imagen del rey Juan Carlos que no es político. Quitando al rey Juan Carlos no recuerda una petición pública de... No, no, pero es un buen ejemplo. Sí, pero hay una cuestión previa. De los pocos, será verdad o mentira o es igual, pero me he equivocado, lo dijo él. Hay una cuestión previa. O decir, estoy siempre del lado de y ahora resulta que no estoy del lado de. Con lo cual me voy. Por ejemplo, Manuel Pimentel le dijo a Aznar, aquí te quedas, compañero, que no estoy ahí. Bueno, pues vergüenza torera. Por fax se lo dijo. Sí, pero hay una cuestión previa, que es que estamos hablando de políticos equivocarse, no sé qué tal, reconocerlo bien. Pero es que estamos ante una administración que no es solo que nos equivoque. Es que no quiere que se comunique nada en contra. Es que hay una relación directa entre la noticia del nodo que quiere hacer la señora de Puerto Llano y lo que dijo la segunda del Ministerio de Montero, de que, oye, que no anunciéis las escarcelaciones para que no haya esto social, para que no haya alarma social. No, perdona, cambia tú la puñetera ley. O sea, no me digas que no informe. Mira si no tienen miedo a la alarma social, que este próximo sábado, en el décimo de Lotería Nacional, sale publicidad de la ley CSI, con el hashtag CSI. Es decir, el Ministerio de Irene Montero tenía contratada la campaña y no la ha cambiado. Y siguen, y hacen campaña de una ley que saca a la calle a violadores. Albert, yo creo que hay que empezar a plantearse si esto en realidad ha sido un error o realmente no ha sido buscado por Podemos. Y me explico. En lo que ha sido la política punitiva o penitenciaria de Podemos, si algo ha primado, es su lucha para rebajar las penas. Y, por ejemplo, se ha posicionado hace meses en contra de ampliar la prisión permanente revisable a asesinos reincidentes y asesinos que habían ocultado el cadáver de sus víctimas, como el caso de Diana Kerr. Entonces, si ponemos todo en este contexto, vemos que desde Podemos no piden perdón. A mí ya me hace replantearme si realmente lo que querían era rebajar las penas y es lo que han hecho. Y a esto hay que unir y no hay que olvidar las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, etc. Es que lo sabían y lo han hecho. Entonces, a lo mejor es que no hay que hablar de error. Es que a lo mejor es que es lo que querían. Vamos a hablar un poquito más del personaje. Porque todo esto, si es una noticia que causa alarma social, es por el carácter de Irene Montero. ¿Estamos de acuerdo? El carácter de una persona, sea lo que sea, ministro, presidente o rey, condiciona mucho su manera de exponer las cosas. ¿Cómo es Irene Montero? Estuvo Celia Cánovas, colaboradora de este programa el viernes pasado. Celia es senadora, lo ha sido de Podemos, por lo tanto ha trabajado con ellos, les conoce. Nos contó una curiosidad, parecía de Celis cuando vino aquí. Me contaba cosas que no me había contado nadie de esta mujer. Lo he escuchado, lo he escuchado a Celia. Y nos habló de el carácter de Irene, incluido algo enfermizo que tiene en su forma de ser, que es los celos. Celos enfermizos. Me han contado sus celos, que es una mujer muy celosa. ¿Con otras mujeres? Hacia su pareja o expareja, que no sé si viven juntos o no, con Pablo Iglesias. Muy celosa con Pablo Iglesias. Muchísimo, muchísimo. Y controlaba mucho, al parecer, esto me lo ha dicho gente de dentro, que trabajaba dentro de la sede del partido, que ella controlaba a las secretarias que se contrataban para Pablo Iglesias, que no fuesen guapas. ¿Perdona? Esto me lo han contado, que no fuesen atractivas, ¿vale? Sobre todo, uy, y además tiene muy mal carácter. Tiene una persona que cuando se enfada, pues tira cosas al suelo y tiene muy mal genio. Esto me lo ha contado gente que me consta que me está diciendo porque los conozco. O sea, y me lo vamos, me fío 100%, ¿eh? O sea, grita, lanza objetos cuando... O sea, que tiene mal carácter. Tiene mal carácter, lanza objetos al suelo, grita, extremadamente celosa hasta la enfermedad de una feminista. Evitar que las secretarias de su pareja sean atractivas. Irene, no hay gesto más machista que ese que discriminar a una mujer por ser atractiva, ¿eh? Si al final en casa del Herrero. ¿Te cuadra o no te cuadra, Miguel Ángel? No solamente no me cuadra, sino que añado información. A mí me contaron hace tiempo, cuando todavía estaba Pablo Iglesias en el gobierno, y era compañero muy cercano a Yolanda Díaz, aunque ahora se odian, y me contaban que Irene Montero tenía unos celos tremendos por el caso que hacía Pablo Iglesias a Yolanda Díaz directamente, y en segundo lugar, por la vestimenta de Yolanda Díaz. Si todos os acordáis, Irene Montero hace unos años no vestía como viste ahora. No, ni Yolanda. Vestía, efectivamente, ni Yolanda. Pero es verdad que Yoli, cuando llega al gobierno, pues empieza a marcar una tendencia, vistiendo pues como una forma más elegante, etc. A mí lo que me dicen es que Irene Montero se ponía súper celosa, y que en cuanto empezó a ver que Yolanda Díaz le estaba comiendo el turrón en ese aspecto, empezó a cambiar, a comprar... ¿Qué dices que Yolanda le comía el qué? El turrón, en el sentido de que le estaba haciendo sombra con la vestimenta, y todo el mundo alababa la vestimenta de Yolanda Díaz, entonces ella empezó a cambiar su vestuario, se cambiaba y se probaba los modelitos en el Ministerio de Igualdad, y me cuentan que se oían los gritos de Irene Montero diciendo pero es que a mí no me queda igual que a Yolanda. Hay un refrán romano que dice que traducido es aunque se vista de seda, ellos decían de púrpura. Ya lo decían los romanos esto, aunque la mona se vista de seda. Sí, sí, esto ya lo decían, entonces pues hija... No, pero estamos intentando entender, porque las cuestiones estéticas hay cada uno, pero esa celos, enfermizos, mal carácter, golpes, gritos, lanzamiento de objetos, eso es Irene Montero, que hay gente que le gustará, yo no digo que no. Siempre que habla está enfadada, no la he visto todavía decir algo. Y luego ya tengo una perla que os he guardado de Irene, hablaremos de otras cosas. Esta es para De Félix, a ver si me la traduces De Félix, porque parece Paco cuando se pone a hablar en latín. Yo no la entiendo. Es una disertación, os pongo solo un minuto, teorizando sobre los hombres, las mujeres, el binomio, las hormonas, el pecho y los genitales. Escuchamos a la ministra. Existen los hombres y las mujeres, ¿qué es ser hombre o mujer? ¿Cómo se conceptualiza en las diferentes vertientes, teorías del movimiento? Y después cómo se traslada eso a los derechos. El binomio sexo-género y cómo se traslada eso a los derechos de las personas o al hacer políticas públicas. Me parece un debate respetable. ¿Cuánto nivel de hormonas tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser un hombre o una mujer? ¿El sexo son solo los genitales externos? ¿O es también el nivel de hormonas masculinas, tradicionalmente llamadas masculinas o femeninas, y que en la biología se consideran masculinas y femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Digamos, entiendo el debate, y sé que hay muchas teorías que teorizan sobre ello. Lo dejamos ahí, por favor. ¿El texto es algo genético? ¿El texto o el sexo? El sexto. Oye, lo de la talla de pecho, yo te estaba mirando a ti, Paco, porque, a ver, tú tienes ya una noventa. No, esto, ahí es donde ella se siente bien. ¿Os dais cuenta en este tipo de disertaciones ideológicas de el género está en la cabeza, no en el sexo? Ahí es donde ella es... Pero toda esta tontería solo ha llevado a que el Ministerio de Igualdad, que, entre otras cosas, es el segundo ministerio que más gasta en publicidad, de ahí, por ejemplo, lo de la lotería, haya terminado defendiendo a los hombres trans, más que a las mujeres. Y eso es lo que precisamente se le critica desde todos lados. Y además es lo que estamos viendo. Sí, pero a ver, el personaje nos ha dado, sin rectificar, frases como, un menor de edad puede tener sexo si es consentido con un adulto. Hay que rebajar las condenas a agresión y violación. Sí. ¿Verdad? Tú puedes ser lo que quiera tu mente. Esto en Argentina, en Argentina, me decía un amigo que acaba de llegar de Buenos Aires, ahí es peor que aquí. Ahí dices, yo me siento jirafa y la sanidad argentina te paga el alargamiento de cuello. Bueno, hemos llegado a locuras. Qué bueno. O sea, cuidado que Irene tiene algo en la cabeza y le han dado los mecanismos para llevarlo a cabo. Irene tiene algo en la cabeza. Sí, pero no sabemos el qué. Y su segunda dijo eso de que no nos despiste el ruido de dos o tres sentencias machistas. Señora, no son dos o tres sentencias machistas, es que ustedes no saben hacer una ley. Entonces, pues, atrás... Es un peligro esta mujer como ministra Miguel Ángel. Yo creo que sí. Y no solo ella, por cierto, Albert. Por supuesto, tirando para arriba, el primero es Pedro Sánchez, ¿no? El peligro. Pero es verdad que escuchando la desandeces que Irene Montero dice, hace unos días escuchábamos unas declaraciones de Ángela Rodríguez Pan diciendo que, bueno, que nunca se hubieran visto en el gobierno y que eso explicaba la diarrea legislativa que estaban haciendo, ¿no? Yo creo que tienen una diarrea mental tremenda, todos, ¿no? Y hablamos de las leyes. Es que hoy, Albert, el CGPJ ha soltado ya una nueva advertencia, pero en esta ocasión, por la ley de maltrato animal de Yone Belarra. ¿Y qué es lo que ha dicho el CGPJ? Pues nada más y nada menos que es que la ley de Belarra, en algunos casos, condena con más pena cuando se maltrata a un animal que a una persona. Sí, sí. O sea, es que no hemos salido de una y ya estamos en otra. O sea, es que no saben hacer leyes. Sí, pero tan grave como la salida de violadores, nada es comparable. Por cierto, gags a montones, Paco. Sí, eso. Me acaban de enviar un mensaje. Sí. Y hay una respuesta a Naveira Alonso. Dice que estamos recogiendo firmas para que Irene Montero haga la nueva ley del IRPF. Anda, va. Venga, va. Maldad, maldad. Bueno, Decelis, me ha prometido hablarme de los hijos e hijas de los presidentes del gobierno. ¿Lo vas a contar todo? Voy a contar lo que queréis. Las fiestas en Moncloa de madrugada. Antes de nada os diré que esa cosa de que habéis dicho, bueno, es que Irene Montero le elegía las secretarias a su marido. En Moncloa, de toda la vida, siempre hemos pensado, pero ¿quién le busca las secretarias a los presidentes? Tienen que ser sus esposas, no puede ser de otra manera. ¿Por qué lo dices? Porque mujeres muy poco atractivas. Pero eso es mentira porque tú fuiste secretaria y eres un vellezón. No, no, pero yo no. No, muchas gracias. Y tú de joven rompías. Muy bueno, bueno, bueno. Tú tienes unos ojos azules. No, yo ya estaba ahí. Cuando ellos iban viniendo, yo ya estaba. Tú ya estabas ahí. No me elegía a nadie. O sea, cuando la Moncloa era romana, tú ya estabas ahí. Exacto. Pero estaba aquí en julio. Las jefes de secretaría sí que siempre decíamos, uf, esto debe ser... O sea, la mayoría de secretarias de presidentes han sido poco agrafiadas. Muy poco agrafiadas. Y crees tú que las esposas tuvieron que ver. Y ningunas titulaciones ni nada parecido. El encanto y la eficacia estaban en otro lado. Eficacia me refiero profesional. Me preguntan para Miguel Ángel Pérez, que hoy nos acompaña de Libertad Digital. Se ha publicado que el Partido Popular está intentando acercarse a gente del PSOE para hacer caer esta semana, el jueves, la reforma de la sedición. Y necesitan que al menos 30, que son muchos, se abstengan. Difícil, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Muy difícil. Muy complicado. Claro. Por mucho que critiquen, protesten los autonómicos, los alcaldables... Siempre se quedan en eso, Albert. Todos siempre tenemos a Lambán, a García Page, que amagan, pero luego no golpean. Siempre hacen lo mismo. Entonces, a mí me parece muy complicado que en este tema vayan a dar marcha atrás. Porque es que el ridículo tan espantoso que cometerían ya en este momento en el que están... O sea, me parece que no hay posibilidad. Bueno, lo que es cierto es que los que voten por la eliminación del delito de sedición van a quedar marcados. Para sus votantes nadie va a olvidar tan fácilmente, ¿no? Hombre, es una cosa muy grave. Han votado con Bildu, un montón de cosas. Ya, bueno. Entre otras, que se queden con los impuestos de la banca y la electricidad, curiosamente. Y una más, Griñán, cinco días, cinco, le han dado para entrar en prisión, cinco. ¿Puede hacer algo para evitarlo? Yo creo que ya Albert va a ingresar en prisión a Griñán. Otra cosa, y hablamos del tiempo que permanezca en prisión, a ver qué hace el gobierno para sacarle rápido. Pero yo creo que ya es inevitable, por la resolución del otro día de la Audiencia Provincial de Sevilla, que se vaya a liberar Griñán del sí. No sería un escándalo, ¿eh? Yo me juego una tableta de turrón a que él se come el turrón en su casa. Sí. ¿Te juegas una tableta de turrón? Una tableta de turrón de Gijones. Pero aquí nadie puede comer turrón, que estamos todos a dieta. No, pero del blando. Ah, vale. Sin azúcar. A que se come el turrón, o sea, el 25 de diciembre está en su casa. Sí, sí, sí. Por algo. No, tendrás razón. Sí. Tendrás razón. Bueno, hijos de los presidentes. A ver, Moncloa ha sido secretaria de presidentes en Moncloa 30 años. 32. Y te saben las horas también, como una condena. Casi, entre dos años y un día. ¿Los hijos de los presidentes viven, como parece, desde fuera, también? Adrián. Yo quiero romper una lanza por las familias de los presidentes, por supuesto, hijos incluidos. Los presidentes del gobierno cumplen su sueño. El sueño de cualquier político es llegar a ser presidente del gobierno. Sí. Pero no el de sus hijos ni el de sus esposas, ¿eh? Son cosas distintas. Y entonces, bueno, pues efectivamente los niños que viven en Moncloa viven en unas condiciones que no son las más adecuadas para unos niños. Quiero decir que, mientras los niños son pequeños, tampoco es demasiado problema, porque los niños lo que quieren es estar con sus padres y un poco el sitio, pues les da un poco igual. Sí. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, y allí no es un sitio donde se va a un hotel de vacaciones un mes, sino que va a estar años. Y los hijos van creciendo y llega la adolescencia. Y la adolescencia en Moncloa es la madre de todas las adolescencias. ¿Por qué? Porque es muy complicado, ¿no? Porque es muy complicado. Chavalitos que son preadolescentes que no tienen la libertad de cualquier chaval de ir, de salir. Claro. También tienen los privilegios que no tiene cualquier chaval. No, pero ellos no han elegido ningún privilegio. Esos son unos privilegios que para ti lo son. Para ellos no lo son en absoluto. No, para un niño no llevaré a escoltar. Claro. Y todo el mundo sabe a dónde vas y cuándo vas. Y tú hazte una idea de lo que es una chavalita, pues como podían ser las hijas de Zapatero, que llega con el novio y se quieren dar un besito en la puerta. ¿Qué quieres que te diga eso en Moncloa? Es impensable. Esto ha grabado todo. Claro, es que no es posible. No es posible. Miren, la última perla de hoy. Y nos vamos. María Jesús Montero está en un meeting. Fíjense cómo somos los humanos, ¿eh? La Montero, todo el día hacienda, hacienda, impuestos, impuestos, está en un meeting y recibe un WhatsApp de su madre. Y lo para todo y lee el WhatsApp. Es mi madre, mi madre. Se la ha olvidado, ¿qué? Se la ha olvidado, diga. Tan temprano no puede estar en un meeting, dirá mi madre. Pero eso es precioso. Cuando un político dice, acabo de recibir la llamada de mi madre, que es de tan temprano. Es que le sonó el teléfono, efectivamente. Claro, pues eso es precioso, eso es maravilloso. Lo que no sabemos es si la madre le decía yo, que está aquí el fontanero, que si hace factura o no. No sabemos. Que si hace factura o no. ¿Qué lengua tienes? Querido Miguel Ángel Pérez, Libertad Digital, gracias por venir. Un placer estar aquí. Gracias, amigo. Esta es tu casa. Querida María Ángeles López de Celis. También en mi casa. La próxima semana, sexo en Moncloa. Ya hasta el final. No pares. Has empezado, terminemos. Prepárate. Sesión X de Celis. Y Paco Álvarez, sexo en Roma. Claro, y apuestos hay que... Amigos, no hay más tiempo. Abrazo fuerte a todos. Mañana o en el próximo podcast, más información confidencial, 60 minutos. Aquí a través de todos los digitales del canal de YouTube de Gran Vía Radio Barcelona, Boom Radio Venidor y Radio Montaña Leonesa. Abrazo a todos los compañeros, Decisión Radio y sus 20 emisoras, y especialmente a iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, que repiten con libertad y sin censuras lo que aquí se diga. Qué maravilla tener plataformas donde uno puede reflexionar en voz alta sin que venga la versión oficial a cortarle las alas. Un placer. Aquí nos tiene cada día información veraz. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos. Entrevista. Debate. ¡Suscríbete al canal!